Radio Nacional de España, Canarias, informativos de Radio Nacional. Las patronales del metal y nuevas tecnologías de las dos provincias canarias han pedido a las administraciones públicas que se conformen tras esas elecciones el 28 de mayo, una bajada de la presión fiscal en lo referente al IJIC y a los tributos municipales. Dicen que de no hacerse provocará la asfixia económica de pequeñas y medianas empresas. Vamos a escuchar a José González, secretario general de FMT. La empresa tiene tantas, que si los impuestos, que si la prevención de riesgos laborales, que si el tema de medioambiental, que al final la verdad es que prácticamente todo el dinero que gana se le va en pagar los diferentes impuestos. Gracias.